¿Querés estar ahí? ¿Sí? ¿Está un poco subido? ¿Quién está? ¿Listo? ¿La doctor me pueda... Sí. Quería mostrarles el paciente que viene refiriendo una epífora de hace aproximadamente ocho días. Ocho días, más o menos. Le hacemos un examen con fluoroceína y a la fluoroceína. O sea, a la inspección, al examen semiológico del ojo, encontramos una opacidad de un color blanquecino. Sospechamos de una úlcera corneal. Hacemos una prueba con fluoroceína y queríamos mostrarles cómo está el ojo. Mírenlo. Mírenlo ahí. ¿Qué necesitamos recuperar, colegas? En la parte de arriba, en la parte superior, ya entrando a la esclerótica, también vemos que hay otra leve opacidad. Pero miren la opacidad. Sí. Se hace una prueba con fluoroceína. Lo que vamos a mandar es un recuperado, algo que nos... un lacrimonio... un lacrimonio... un lacrimonio... este ojo, porque este ojo, si no se le hace nada, este ojo va a romper... En este momento estaba haciendo una bollitis de cámara anterior. Lo que vamos a hacer es... miremos este otro ojo. Este otro ojo está... normal. Sin embargo, le vamos a mandar a que nos le coloque una gota cada 12 horas en ambos ojos por prevención. A veces los dueños de mascota se piensan de que es tan costoso. Sí. Es un paciente que se le hace unos exámenes complementarios a nivel cardiovascular y a veces la gente puede pensar que uno está aumentando cosas y todo eso. Y no. Para hacer un buen chequeo oftalmológico hay que realizar cierto tipo de exámenes para mirar también que no va a ser una presión intraocular aumentada con un daño a nivel endotelio vascular en donde a lo mejor hay una disminución de óxido nítrico con un acúmulo de óxido búrico y puede provocar no solamente daños endoteliales a nivel vascular sino que el ojo también está irrigado. Entonces también hay que hacer cierto tipo de pruebas y exámenes complementarias que van a aumentar un poco los costos pero el paciente va a estar mucho mejor el diagnóstico va a ser más claro el pronóstico va a ser mucho mejor y el tratamiento pues va a sacar adelante lo más seguro el paciente. Son colirios que son costosos este tipo de colirios argentinos lastimosamente muchos laboratorios médicos veterinarios no tienen colirios de especialidad como este laboratorio no me da miedo decirlo doctor me encanta el labios y vamos a colocarle un colirio específico para esto el colega que que de pronto requiera conocer el nombre lo vamos a decir no lo vamos a decir por cuestiones de de animalistas y todo eso entonces van a comenzar a colocar una cosa en la otra este colirio es muy bueno no decía para hacer todo es veneno todo es veneno y todo es medicina entonces lo que lo que este colirio puede hacer en beneficio puede alterar un ojo en caso tal de que lo mandemos para lo que no es pues no siendo más lo que vamos a hacer es recuperar la capa de musina evitar que esa úlcera que está comenzando nos rompa así y toque inclusive hacer una una cirugía en más ya en ese ojo y que el paciente no salga adelante siempre devolviendo la esperanza vamos a la esperanza tanto para el paciente como para el dueño del paciente hay veces muchas personas dicen ah pero es que los perros se defienden sin un ojo sin los ojos sin poder ver y yo les decía como no son sus ojos entonces siempre hay que pensar en ellos que ellos no salgan adelante le vamos a colocar un tratamiento sistémico de todas maneras los glándulos mandibulares están infarcados y vamos a mandar colirio y antiinflamatorio específico en obstasmología no cualquier antiinflamatorio el doctor como el Antónimo y el Gellanet para doña Elsa muchas gracias recuerden que somos médicos paternales y nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia vamos a proceder a hacer una limpieza de oídos a a a Toby sí y pues esto pues genera unos costos un poco de más si vamos a hacer tratamiento con posates pues ahí eso les va a incrementar un poco los costos por el por el por el por el posates pero él va a estar mucho mejor paciente que está haciendo una otitis interna y media recuerden que en esos colirios hay que tener mucho cuidado en la administración de corticoides yo no lo vería como un costo doctor lo veo como una inversión para mi mascota porque la relación costo-beneficio de acuerdo a los días de tratamiento y si sacamos un promedio de digamoslo así de un gasto diario o de una inversión diaria en la mascota es mínimo son 20 25 mil pesos pues diarios por entonces no siendo más recuerden mi teléfono 311-500-214-49 somos médico veterinario nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia siempre colocando medicinas de óptima calidad ahí le estamos haciendo una limpieza de oídos al paciente para que ustedes puedan ver recuerden que somos la sociedad colombiana de emergencias y cuidados críticos veterinarios COVES de la cual soy el fundador ahí vamos limpiando los oídos eso vía medicina veterinaria y ACOSV la unidad móvil veterinaria de albeitar albeitar hasta que nos volvamos a encontrar para todos ustedes una feliz noche que Dios los bendiga que Dios me bendiga y queden con Dios y la Virgen muchas gracias